del gurú del interior lo tenemos en Montevideo y al otro gurú si lo tenemos en Punta del Este estamos hablando de Gustavo Descalzi muy buenos días Gustavo, ¿cómo va? ¿cómo les va? ¿cómo le va Cata? ¿cómo le va Lucía? ¿cómo anda Coco? bueno, yo estoy acá en el centro del espectáculo aquí en el Enjoy con el señor Javier Ascurra que nos recibe mire como nos recibe, venga Nicolás, acérquese así se recibe a Canal 12 aquí en Punta del Este arrancamos así, pero 8 y media se arranca haciéndole un gasto bueno, buen día ¿cómo le va? ahí lo escuchan vamos a hablar un poco de lo que está lo que ha pasado hasta ahora aquí en el centro del espectáculo y todo lo que viene buen día señor Javier bueno, buen día, bienvenida a todo el equipo Coco, Cata, Lucía bueno, cerrando lo que es la primer quincena de enero la verdad que fue una primera quincena perdón me voy a sacar que me duplica el audio superó las expectativas de alguna manera en lo que tiene que ver con el movimiento con el hospedaje con lo que es hotel y bueno, ahora empezando a preparar como bien hablábamos fuera del aire segunda quincena cerrar el mes de enero con muchas actividades muchas actividades por supuesto también colaborando contribuyendo con lo que es el clima fuera de la ciudad bueno, en el Enjoy hemos preparado y diseñado una serie de de actividades y acciones para que todos los que están en la ciudad no solamente nuestros huéspedes puedan también estar a resguardo disfrutar y divertirse y pasarla bien en familia acá en Enjoy porque yo les decía amigos de que aquí estos días he visto mucha gente que ha venido a veranear a Punta del Este pero viene a participar de las actividades no solo del Kid Club sino de la parte del spa voy a un día hacer un desafío a la señora Lucía o a la señora Cata un día de spa aquí eso se puede digamos no necesariamente tiene que estar alojado en el hotel lo manco exactamente y está con mucha demanda estos días es el uso diario digamos del spa Lucía ha sabido entrenar en nuestro gimnasio tremendo gimnasio espectacular bueno los días de lluvia justamente la gente de la ciudad no solamente los huéspedes vienen y contratan el uso diario de lo que es el spa el Kids Club también lo vemos mucho sobre todo por las tardecitas noches vienen los padres dejan a los niños en el kit los niños se divierten socializan con sus pares muchas actividades que generamos allí los padres pueden aprovechar a divertirse a pasear un poco y jugar en el casino aprovechaba las propuestas gastronómicas el té una tienda es divino divino sí sí es uno de los espacios más reconocidos y elogiados del hotel y eso que decía los niños socializan o se encuentran de repente con niños de Brasil de Argentina de Uruguay por supuesto y eso hace también que sea muy enriquecedora la experiencia hablando hablando de personajes ilustres yo tengo que hacerle alguna pregunta porque me crucé por acá con el señor Nico Furtado que se nos escapó por esto quiero saber hubo por ejemplo alguna cosa especial así por ejemplo champagne en la habitación bombones flores eso es lo que usted no quiere saber eso Cata que pasó acá con el señor Nico Furtado todo queremos saber pero lo vas a dejar Javi es muy profesional no sé si nos va a alargar toda la info sí bueno Nico además que es un gran amigo de la casa vinieron en un perfil muy muy bajo por eso no lo pudiste agarrar probablemente disfrutaron 4 o 5 días acá en el hotel sí nosotros desde el hotel nos ocupamos de mimarlos de agasajarlos y nosotros tenemos un paquete que le llamamos el paquete romántico especial para parejas y que de hecho ahora en febrero en San Valentín está viniendo con muy buena demanda también y bueno le enviamos obviamente pétalos de rosas le enviamos una botella de champagne chocolates bombones para compartir y ese fue el día que Nicolás de hecho subió fotos a su Instagram desde su habitación pero bueno la verdad que se fueron obviamente Esther no conocía Uruguay no conocía a Enjoy se fueron muy contentos siguieron recorriendo se fueron con una experiencia de Uruguay la verdad que y de Punta del Este en particular muy sorprendida ella porque no se imaginaba que se iba a encontrar primero con lo que es la ciudad la infraestructura las propuestas que hay nosotros no somos Esther no somos europeas pero la verdad que si sale San Valentín en el Enjoy no te vamos a decir que no no claro no sé digo ustedes no son Esther pero son amigas de la casa más amigas que Esther incluso me tenés ahí el 14 con 5 bolsos 14 de febrero y me quedo hasta el 14 de febrero el año que viene hago el año de San Valentín eso este es el año Javier con respecto al turismo en general ¿no? ¿qué fue lo que más se ha visto en esta primera quincena de enero? argentinos brasileros chilenos europeos ¿cómo fue? europeos ¿cómo fue esa repartija? mirá mirá a nivel ocupación nuestra que estuvimos por encima del 90 casi el 95 por ciento del primero al 16 de enero el 50 por ciento de la ocupación correspondió a argentinos que eso de alguna manera habla obviamente hace algunos meses atrás no teníamos muy claro cómo iba a responder la demanda argentina ¿no? crisis económica el dólar etcétera y la verdad sí pero la verdad que demostraron su fidelidad su lealtad no solamente con el joy sino con la ciudad con Punta del Este te decía 95 por ciento de ocupación 50 por ciento argentinos 30 y pico brasileros 12 aproximadamente uruguayos que también y eso es una muy linda muy linda estadística para nosotros el uruguayo el año pasado que fue estamos cerrados las fronteras cerradas y nos dedicamos pura y exclusivamente al turismo interno en muchos casos vino por primera vez a conocer el hotel obviamente que la percepción era que era imposible venir a enjoy en determinados momentos del año obviamente que es cuando se llena de público extranjero el año pasado lo adoptaron lo incorporaron y este año este verano hemos visto muy buena demanda entre semana de hecho mucho público uruguayo febrero que vamos a estar con alguna acción con una tarjeta de crédito muy reconocida para el público uruguayo también ya está moviéndose de buena manera así que bueno predominaron los argentinos los brasileros obviamente acompañaron y el uruguayo bueno ha ido sorprendiéndonos también cómo fue el impacto de toda la inversión y de todo lo que se hizo por parte de enjoy el tema de los charters de traer un público muy exclusivo también bueno eso la verdad que fue obviamente una de las grandes herramientas que tuvimos para lograr que nuestro público sobre todo el cliente de casino que es el que en definitiva toma el charter en San Pablo el charter fundamentalmente es de San Pablo a Punta del Este y bueno nos ha permitido obviamente que durante todos los fines de semana del verano el charter vino prácticamente lleno y eso obviamente ha empujado muchísimo la ocupación y sobre todo el volumen la dinámica y en muchos casos obviamente que son clientes nuestros que hace dos años no venían que durante los últimos 25 años venían prácticamente todos los meses o cada dos meses y bueno el regreso y como bien decías vos gracias a la inversión que hicimos más de un millón de dólares en charters fue muy 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 importante y nos permitió eso que el flujo de brasileros y de clientes fundamentalmente fuera muy bueno de jueves a domingo fundamentalmente y por otro lado Javi a ver también hay que reconocer perdón 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 en este plan de lo que estaba hablando dispare usted lo quiero arrinconar porque le quiero preguntar las novedades pero pregunte usted primero así lo arrincona después porque en realidad ¿sabes por qué? porque va con esto que también el enjoy de la mano de Javi que la verdad que hizo del enjoy que a veces era imposible pensar que podía seguir mejorando y dando más lugar y más oportunidades lo siguió haciendo con Javi a la cabeza que cambió hasta la parte edilicia o sea tenemos una piscina que por muchos años no existía y es espectacular entonces la gente que en dos años tres años capaz no vino se encontró con un enjoy renovado y ya era espectacular y eso también permite que la gente se siga sorprendiendo bueno primero que nada una aclaración más allá yo soy la cara visible soy hoy el vocero el joy es un gran equipo liderado por Ignacio Sarmiento que es el gerente general bueno obviamente que como te decía yo como director de relaciones institucionales soy la figura visible de alguna manera y de ahí hacia abajo hay un equipazo mil colaboradores muy comprometidos muy responsables permanentemente proponiendo y sugiriendo ideas nuevas y eso que vos decís de justamente surge de alguna manera del equipo de como sorprendemos permanentemente a nuestros clientes y que cada viaje y esto también es una bajada un eslogan de Ignacio como te decía Sarmiento el gerente general es que cada vez que vengan o cada viaje nuevo de un cliente encuentre algo nuevo en nuestro hotel que lo sorprenda y ese es el esfuerzo permanente si no solamente esfuerzo económico por supuesto y una de las grandes novedades este año pueden ver el arco que se hizo para integrar el lobby al casino por ejemplo pero también obviamente es un esfuerzo a nivel creativo de planificación tiene que ver mucho con la estrategia que instrumentamos y que llegamos adelante te agradezco por supuesto por el reconocimiento porque en definitiva eso que nosotros buscamos sorprender se ve lo ves y lo dijiste claramente también y en ese sentido es un mimo para todo el equipo de Enjoy bueno yo tengo que disparar ahora porque si no se me va a ir el programa arrancamos espectáculos que continúan aquí como residente los brasileños han elegido por ejemplo Cabaret y muchos uruguayos a Moldavski bueno Moldavski realmente fue no sé si la revelación porque en Argentina ya es algo muy bueno pero el público uruguayo le encanta se divierte mucho muy demandado de hecho hoy tenemos función llena mañana función llena agotada Cabaret como bien decís vos un musical internacional Liza Minnelli hace 30 o 40 años lo hacía en Nueva York hoy en día ha sido también una presentación obviamente y una propuesta que es muy elogiada por los extranjeros pero también por los uruguayos bueno y los shows ahora por ejemplo este sábado tenemos a Jaime Ross y eso también y tiene que ver con creo algo también que comentaba Cata hemos de algunos años a esta parte no solamente pensado en el brasileño en el argentino sino también en el público uruguayo y creo que la grilla nuestra de shows y de actividades eso refleja claramente esa lógica Jaime Ross el sábado prácticamente agotado también y bueno y preparando Salón del Vino último fin de semana de enero el 19ª edición es una de las ferias de la industria más importante de la región son 140 bodegas 600 etiquetas de todas partes del mundo España, Italia, Francia Chile, Argentina Uruguay por supuesto ahí voy a tener que venir le pido a la producción que voy a tener que venir se manden no todos los días hay 600 etiquetas y tengo que probarlas si no como se lo transmito a ustedes sería imposible y vos podés dar fe en la última edición creo que vos probaste 480, 490 de esas etiquetas ese día se fue así que vos podés dar fe que es verdad lo que decimos de las 600 etiquetas bueno, el Salón de Vivir un clásico un clásico por supuesto último fin de semana ya también con entradas a la venta y bueno, preparando también lo que va a ser febrero y lo que va a ser carnaval bueno, espere un poquito espere un poquito si me permiten tengo que introducir esto enigmático no me ponga la música de tiburón no me ponga la música de tiburón hay un rumor por ahí que un artista internacional haría su... pero internacional de los importantes haría su show aquí en febrero me llegó y a la mañana ¿hasta dónde pueda contar si es que se puede contar algo? conversaciones muy avanzadas muy avanzadas para los días de carnaval un artista internacional como decís vos internacional pero que está hace varias semanas en Uruguay y que está con intenciones de afincarse en Uruguay por lo menos parte del año hasta ahí podemos ir diciendo iniciales y que tiene grandes grandes hits nada, nada, nada no podemos decir nada iniciales mirá, C.C. C.C. es brasileño C.C. es brasileño C.C. da Silva de Sousa dos Santos no es ni ese pequeño ni ese Roberto ya saco entrada ya saco entrada no, es muy divertido muy divertido tiene una batería de hits batería de hits azul me vuelvo loca no puede faltar ya estuvo te adelanto y ya con esto creo que ya estuvo hace unos años ¿sí o no? estuvo hace tres años bien, perfecto amigo de la casa estuvo visitándonos hace algunos días sus temas no pueden faltar en ningún cumpleaños de 15 ni en ningún casamiento te hace bailar como loco sí, con eso yo creo que perdona si hago de cuenta que no te he perdido la vida no tiene no soy ni sentido tenemos las coristas tenemos las coristas acá estamos decile que mandamos nosotros te lo damos todos bueno nosotros mire estamos disfrutando de este día aquí esta mañana en el Enjoy voy a preguntarle por otros artistas internacionales que me han comentado la intención de venir a hacer el show acá algunos el señor todavía no lo sabe así que yo ahora después que terminó ese móvil le voy a preguntar y lo voy a apretar acá a ver si me puede dar el último dato nosotros felices de ser recibidos en esta casa saben que nos sentimos como en casa nos dan de comer que eso es muy importante para este equipo éramos tan pobres y quiero también invitarlos algún día a algún desafío gastronómico porque ahí hay alguien que cada tanto me está verduleando y yo quiero hacer un desafío con sus expertos gastrónomos si puedo ser jurado si puedo ser jurado podemos empezar a conversar pero si me gusta me gusta la idea un desafío gastronómico creo que ya sé con quien quien te va a estar representando a vos yo acá tengo un equipazo así que vamos tranquilos está está tirado el desafío espero que alguien recoja el guante por ahí cri 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 no sabemos de quien se trata chicos bueno Javi realmente un placer tenerte como siempre totalmente un crack muchas gracias muchas gracias Coco, Cata, Lucía un placer y espero verlos por acá próximas semanas que nos vengan a visitar obviamente esta es su casa yo si me dejan ir de vacaciones mis compañeras prometo darme una vuelta si me dejan me coparon enero diciembre todos me coparon no te hagas ya te van a liberar acá estaremos esperándolos abrazo grande chau chau gracias gracias Gustavo nos vemos luego que lindo qué maravilla qué lindo chau